Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de ayer hicimos una instalación de Ars Linux, como yo le llamé, al duro y sin guante. Porque todo fue usando la línea de comando y usando, digamos, el método más difícil para instalar Ars Linux. Pero en ese video se nos olvidó configurar la red, por lo tanto no teníamos conexión a internet. En este video vamos a ver cómo podemos configurar y lo fácil que es configurar la red en Ars Linux. Y para ello tenemos dos métodos, dos métodos, usando system.deb-network.deb. Y como comentario, system.deb cada vez controla más servicios. Esto viola la filosofía de Unity. Pero bueno, eso es otro tema aparte que en algún momento a lo mejor hablamos de. Por el momento, podemos configurar la red usando system.deb-network.deb, que es un servicio de system.deb, o usando network manager. Para usar system.deb, que lo vamos a ver, es muy fácil también. Y network manager también es fácil. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en library. En la descripción, el enlace al canal en esta plataforma. El enlace a mi blog libreby.net. El enlace a la lista de reproducción o a la serie de videos sobre Ars Linux. Bueno, para system.deb solamente necesitamos iniciar y habilitar este servicio. No solamente, porque hace falta hacer algo más. Por ejemplo, hay que crear una unidad. Y aquí hay un ejemplo. Si vamos a usar DHCP, creamos acá esta unidad y le ponemos el nombre de la tarjeta de red. Eso lo puede averiguar con IP espacio link. Y luego le ponen network DHCP y es reinicia y automáticamente ya se va a configurar la red. En caso de una configuración de IP estática, pues acá tiene un ejemplo de la configuración. Ahora, para configurar una red inalámbrica e inalámbrica, conectarte a una Wi-Fi. Entonces sí es un poquito más complicado. Porque tiene que usar estas dos aplicaciones aparte. Para poder identificar la red, el usuario, la contraseña. En fin, hacer otras configuraciones. Por eso yo en este video lo que voy a hacer es usar Network Manager. Y vamos a ver cómo podemos usar Network Manager e instalar Network Manager. Porque en la instalación que hicimos ayer, que es mínima, no está disponible Network Manager. Vamos a ver cómo podemos resolver esto. Y esa es otra de las causas por la cual voy a usar Network Manager. Y iniciamos, habilitamos el servicio de Network Manager. Luego tenemos aquí una interfaz o un comando que se llama NMSLI. En el cual podemos configurar la Wi-Fi. O también tenemos NMTweak. Vamos a ver por acá. NMTweak. Que es Text User Interface. Que te va a permitir configurar la red usando la interfaz de texto. Vamos a ver. Vamos a hacer este procedimiento. Y vamos a configurar una red. Una red no inalámbrica. Sino una red alámbrica. Es decir, que estás conectado a un cable como tal. A una tarjeta de red y no a la Wi-Fi. Bueno, la Wi-Fi es una tarjeta de red. Lo que es inalámbrica. Bueno, bien. Para, de todos modos. Cualquier método que usted use. Aquí en la documentación de Ars Linux está muy bien explicado. Está muy buena la documentación. Así que vamos a iniciar la instalación. Yo hice un clon aquí de la máquina virtual. Por si tenemos algún problema. Bueno, siempre podemos hacer o eliminar esa máquina virtual y hacer otro clon. Vamos a esperar a que inicie acá root 1, 2, 3. La contraseña. Si le hacemos un pin 1, 1, 1. Vemos que no hay conexión a internet. Con IP-Lint podemos identificar. Aquí en este caso es MC0S3. Así identifica la interfaz de red. Y como puede ver, no está activa. No tenemos la conexión. Incluso si hace IP-4A. Tampoco. Solo tenemos lo que es la interfaz local. El loopbar. Ahora. Si vamos a instalar. Bueno, con SystemD es muy fácil. Porque si SystemD prácticamente ya lo tenemos instalado. Y no hace falta instalar. Bueno, si hace falta. Si es una reina alámbrica hace falta instalar los paquetes que les comentaba ahorita. Es decir, hace falta instalar uno de estos dos paquetes. Bien, pero porque no los tenemos. Ahora, ¿cómo podemos hacer si no tenemos conexión a internet? Si no tenemos conexión a internet. ¿Cómo podemos hacer? Pues. Pues simplemente vamos a ver cómo lo hacemos. Apagamos acá. Vemos que. Déjame cerrar aquí. Pues vamos a aquí. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es. En lugar de iniciar por la instalación. Iniciar por la imagen. De Ars Linux. Que lo tiene todo. Vamos a ver. Vamos a iniciar. Iniciamos por aquí. Esta es una imagen viva. Vamos a esperar a que inicie. Para ver qué podemos hacer para resolver esta situación. Incluso inicia el servicio SSH por si se quiere conectar uno a la imagen viva. Que es posible hacerlo, pero no lo vamos a hacer. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es montar la partición de root. Que estaba. Ayer vimos que estaba en SDA2. ¿Dónde la vamos a montar? En MNT. Ya está montada. Ahora, lo próximo que vamos a hacer es un RCH root. ¿Dónde la vamos a hacer? ¿Dónde vamos a hacer CH root? En MNT. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Instalar. ¿Qué vamos a instalar? En este caso, Network Manager. Network Manager. Ok. Perfecto. Ya se está sincronizando. Le digo que sí. Vamos a esperar. Me instaló todo esto. Paquete. La verdad. La verdad que Pac-Man. Es lo máximo. Súper rápido. Pac-Man. Ahora, salgo de aquí. Del CH root. Hago un power off. Apago acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues simplemente cambio el orden de inicio. Ahora, voy por la instalación. Va a iniciar por la instalación. Ars Linux. Instalación. Acá. La contraseña de root. Si hacemos un pin al 111. No hay conexión a la red. Pero, ahora ya tenemos el Network Manager instalado. Por lo tanto, lo podemos iniciar. Network Manager. Network Manager. Ok. Iniciar. Lo habilitamos para que inicie con el sistema operativo. Perfecto. Y ahora, Network Manager Tweet. Voy a activar una conexión. ¿Cuál? La conexión 1. Acá. No. Está activa. Ok. La activo. Voy acá. Salgo. Ejecuto. Y ya estoy conectado a la red. Ya estoy conectado a internet. Así de sencillo. Podemos configurar. Claro. Esto seleccionó la conexión DHCP. También es posible hacer una conexión de una IP estática. Es cuestión de buscar aquí en la wiki de ARS. Cómo configurar una IP estática. Y aquí está muy bien documentado estos temas. Así que es lo que quería mostrar por el día de hoy. Para que nos quedara completo el video que hicimos ayer. Así que nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando sobre tecnologías libres.